Para que formalmente Morena adquiera su registro como partido político. Me han informado que se inscribieron para participar como delegados en esta asamblea más de 6.000 ciudadanos, con lo cual se supera lo que exige la ley. Nos piden 3.000 militantes en cada asamblea estatal. Si hay más de 6.000, hemos cumplido con creces lo que pide la ley. ¡Viva! 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 Esta es la primera asamblea estatal que celebramos con ese propósito de que Morena se convierta en partido político. Y no es casual que se haya decidido celebrar la primera asamblea de Morena aquí, en el estado de Oaxaca. Mañana vamos a Pachuca y Largo por la mañana y por la tarde a Puebla. Y así se van a celebrar 32 asambleas. Nos pide la ley que sean como mínimo 20. Pero vamos a celebrar asambleas en los 31 estados y en el Distrito Federal. Nos estamos ajustando al pie de la letra a lo que establece la ley y a lo que nos pide la autoridad electoral. Yo quiero reiterar el porqué es Oaxaca el primer estado. Por varias razones. En primer lugar, porque como lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Esa es la primera razón. Segundo lugar, por el pueblo de Oaxaca, por su vocación de trabajo, por ser un pueblo dueño, un pueblo noble. Y la tercera razón por la que hacemos esta asamblea antes que ningún estado en Oaxaca es porque aquí nació el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez García. Y también agrego, uno de los revolucionarios más interiores, más neales a sus principios, Ricardo Flores Cajón. Otra razón es de que este estado ha dado ejemplo de lucha muchas organizaciones sociales y de manera especial, los maestros democráticos de Oaxaca. Otra razón es de que este pueblo, luego del predominio, por más de 70 años, de un solo partido, dijo basta, hizo valer sus derechos democráticos y por primera vez en la historia reciente, gobierna un gobernador surgido del movimiento democrático de Oaxaca. Y aprovecho para enviar un saludo al gobernador de Oaxaca, Gabino Suérez. Y otra razón, por si faltara, es de que los ciudadanos de Oaxaca, ustedes y miles de ciudadanos más, mujeres y hombres, siempre nos han dado su apoyo, su respaldo. Aquí en Oaxaca ganamos en el 2006 la presidencia y volvimos a ganar la presidencia en el 2012. Por eso, y por otras razones más, se está llevando a cabo esta asamblea. Quiero nada más recordar a ustedes, estamos constituyendo Morena como lo establecen sus documentos básicos. Para que Morena sea un instrumento de lucha al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad. Morena tiene un objetivo superior, la transformación de nuestro país. Para eso se está creando Morena, no para que sea un trampolín en el que se suman, se encarame ambiciosos a ocupar cargos sin principios y sin ideales. No es para eso que estamos creando Morena. Pues, pensando en los cargos, es pensando en la transformación del país. Que tengamos siempre presente que han habido tres grandes transformaciones en la historia de México. La independencia, la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Para eso es Morena. No para los cargos, eso no es importante. Ves, quítate tú, porque quiero yo. Ves la misión, no poder, poder, poder. La misión, no dinero. Lo que nos mueve es un objetivo superior, transformar al país para construir aquí en la tierra, en México, en nuestra patria, el reino de la justicia. Para eso es Morena. No para sacar provecho en lo personal. Que nadie se equivoque, no es que no pudimos ser repitores, presidentes municipales, diputados, en otros partidos. Y ahora que se está creando Morena, nos vamos a sumar a Morena, porque nos vamos a colar para obtener un cargo. Y ahora que se van a ir con un nudo los que estén pensando de esa forma. El objetivo es transformar al país. No los cargos. Siempre lo he dicho. Los cargos, eso es relativamente fácil de lograr. Con ser medianamente inteligente y con ser un poco arambiscón, con eso es más que suficiente. Pero la transformación del país, eso vale la pena. Es realmente trascendente y exige de tener ideales, de tener principios. Tenemos ese objetivo, transformar a México, porque hemos llegado a la conclusión que mientras se mantenga este régimen corrupto de injusticias y de privilegios, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo, ni como nación. Ya es tiempo de que haya una renovación en la vida pública del país. Ese es el objetivo superior. Pero también, como se establece en el programa de Morena, que acaban de aprobar, entre otras cosas, Morena tiene como objetivo, como propósito, defender los bienes del pueblo y los bienes de la nación. Y en estos momentos, estamos ocupados precisamente en eso. Quieren, como ustedes saben, reformar el artículo 27 y 28 de la Constitución para otorgar contratos que les llaman de utilidad compartida, en beneficio de extranjeros. Y quieren también, con la reforma al artículo 28 constitucional, privatizar la refugnación del petróleo, es decir, la elaboración de las gasolinas. Quieren privatizar la petroquímica, quieren privatizar el gas, quieren privatizar la industria eléctrica. Y eso no lo podemos permitir, porque si nos quitan el sector energético nacional, sería muy difícil, hacia adelante, sacar adelante a nuestro país, sacar a México del atraso, sacar a México de la crisis económica, de la crisis de bienestar social. Aquí en Oaxaca no está, además, recordar, reafirmar que hay un pueblo en nuestro país, el pueblo de México es un pueblo bueno, un pueblo noble, pero además, un pueblo con mucha cultura y de mucho trabajo. Este es el ejemplo de los que, por necesidad, se van a buscar la vida del otro lado de la frontera. Como, donde tienen un poco de oportunidades, salen adelante. Nuestros paisanos están enviando a sus familiares, cada año, más de 20 mil millones de dólares. Ese es el monto de las remesas, es el segundo ingreso nacional. Por eso, nuestros respetos a todos los migrantes de México, a todos los que se van por necesidad y salen adelante, allá, del otro lado de la frontera. Tenemos, es un pueblo, repito, con vocación de trabajo. Y tenemos también otras ramas de la economía que son muy importantes. Pero nada o muy poco podríamos hacer en el futuro si nos quitan el sector energético. Si nos quitan el sector energético, es como desangrar a México. Es como desangrar a nuestra patria. Nos dejan sin energía. El sector energético puede ser la palanca del desarrollo nacional con el sector energético. Es decir, con el petróleo, con el gas, con la refinación del petróleo, con la petroquímica, con la industria eléctrica, podemos desarrollar al país. Se pueden crear refinerías para que haya empleo en México y para no tener que estar comprando la gasolina, como sucede actualmente en el extranjero. Por eso no queremos que se reforme el artículo 27 y 28 de la Constitución. Y por eso nos estamos movilizando de manera pacífica. Muchos de ustedes han participado ya en dos grandes manifestaciones que se han llevado a cabo en la Ciudad de México. Ahora vamos a estar de nuevo el día 6 de octubre de mañana en 8. Vamos a llevar a cabo una marcha del ángel de la independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Porque hicimos un planteamiento. Estamos presentando una solicitud a Peña Nieto desde el domingo pasado que consiste en que antes de que se apruebe en las cámaras la llamada reforma energética, se le pregunte, se le consulte al pueblo de México. Queremos que antes de que se apruebe en la Cámara de Senadores esa reforma, se le pregunte a todos los mexicanos cuál es su punto de vista. Esto no es una petición intransigente. Sino justicia. Esta es una petición razonable. No les estamos diciendo quiten esas iniciativas. Lo único que les estamos pidiendo es que se consulte a los mexicanos, que se le pregunte al pueblo. Porque muchos mexicanos, en la mayoría, ni siquiera saben de que van a reformar el artículo 27, el artículo 28 de la Constitución. Por eso queremos que se lleve a cabo esta consulta a todos los mexicanos. Dicen algunos reguleños que no hay marco legal para llevar a cabo esta consulta. Si se actúa con responsabilidad y se tiene voluntad política, se puede ajustar el marco legal en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que se lleve a cabo esta consulta con carácter vinculatorio. También se tiene que tener en cuenta que no se puede aprobar esta reforma tan importante en la cual está por medio el destino del pueblo, el destino de la nación, sin consultar a la gente porque los legisladores no tienen legitimidad. ¿Por qué no tienen legitimidad? Porque en la pasada campaña electoral federal ni un solo candidato a diputado federal, ni un candidato a senador, ninguno de los candidatos a la presidencia hablamos durante la campaña que íbamos a reformar el artículo 27 y 28 de la Constitución. Por eso no hay legitimidad ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, es decir, en el Poder Legislativo y tampoco hay legitimidad en el Poder Ejecutivo para imponer esta reforma energética. En otros países donde hay democracia hasta por cuestiones menores siempre se le consulta y se le pregunta al pueblo. Eso es lo que se llama democracia participativa. Es también lo que nosotros estamos proponiendo, que no nos queremos nada más en lo que se conoce como democracia representativa, que se vota, le hacen otras representantes y se le olvida, se olvida al pueblo. No, la democracia es el cumplir con el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y en la democracia el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide. Eso es lo que estamos nosotros con la placa. Les pido, y aquí viene esta hoja, que nos ayude a recoger firmas, que cada uno de los que está aquí hable el compromiso de recoger 10 firmas, cuando menos, para que se pida que el pueblo sea consultado. Aquí dice esta hoja, tú vas a dejar que le sigan por ti. Campaña Nacional en Defensa del Petróleo. Los abajo firmantes, ciudadanos, mexicanos, pedimos ser consultados sobre decisiones que van a afectar nuestra vida y la de nuestros hijos, como la reforma energética. Estas hojas, domingo 6, se van a depositar con las firmas en urnas que vamos a estar en todo el paseo de la reforma y en el sócara, para que el lunes 7 de octubre sepamos cuántas firmas se juntaron para demandar que se consulte al pueblo en este asunto de la reforma energética. También, para terminar, quiero agregar a ustedes, estamos planteando como parte de la misma demanda que no aumenten los impuestos. No queremos que aumenten los impuestos. Miren, ¿por qué razón? Una sola. ¿cómo es posible que el gobierno esté planteando aumentar los impuestos si no se combate la corrupción, si siguen los gastos, sus neflos, el derroche en el gobierno? No es posible que se quiera cobrar más impuestos si siguen abriendo sueldos hasta de 600 mil pesos mensuales para los altos funcionarios públicos, si siguen comprando aviones que cuestan 7 mil millones de pesos, nada más para traslado de los altos funcionarios públicos. No es posible eso si se aplica como nos lo enseñó el presidente Juárez un plan de austeridad republicana, si bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos, si se termina con todos los privilegios de los altos funcionarios públicos, si se le corta el compete a las medidas superfluas si se cortan los privilegios con eso no haría falta aumentar los impuestos. ¿Cuánto es el presupuesto que se proyecta para el año próximo? 4 millones 600 mil millones de pesos con el 8% de ahorros de ese presupuesto no haría falta aumentar los impuestos quieren obtener por los aumentos de impuestos quieren recaudar 250 mil millones de pesos. Haría falta eso si hay un ahorro de manejo dentro de ese presupuesto y tampoco haría falta como están proponiendo endeudar más al país porque quieren autorización para contratar créditos por 250 mil millones de pesos más nada de eso haría falta si hay un plan de austeridad republicana como nos enseñó el presidente Juárez que decía que había que aprender a vivir en la justa medianía yo agrego no puede haber gobierno rico con pueblo pobre eso es lo que necesitamos que vaya a la práctica no voy a seguir hablando porque llevan ustedes mucho tiempo aquí ya les voy a decirles que me da mucho gusto repetir el estar aquí en Oaxaca con ustedes nos vamos a seguir encontrando yo muchísimo gusto que aquí se celebra la primera asamblea de Morena que es la única esperanza de México Morena es la esperanza de México porque es la única oposición que hay en el país por eso Morena tiene que constituirse tiene que crearse con principios y con ideales y no permitir que se echa a perder entre todos tenemos que cuidar a Morena que viva Morena que viva que viva el pueblo de Oaxaca que viva que viva Oaxaca que viva Juárez ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!